Ignacio Yacuría, rector mártir de la Universidad Centroamericana del Salvador, propuso el concepto de mal común para designar la correlación de estructuras y procesos históricos concretos que normalizan y perpetúan la desigualdad en la vida cotidiana de millones de personas. Hoy en nuestro país, la principal encarnación del mal común es la violencia generalizada. El sistema de justicia, como se ha repetido, está desbordado. El único cuerpo que puede hacer frente a la delincuencia organizada es el ejército en estos momentos. Pero si no tiene una estrategia adecuada, terminan creando cuarteles rodeados de delincuencia organizada. Y sabemos la gota que derramó el vaso fue el asesinato de nuestros hermanos jesuitas y de un laico. Desde entonces, la iglesia, que es una comunidad siempre en camino, inició el proceso de reflexión eclesial amplio, profundo y me atrevo a decir inédito. Ante esta situación delicada de la violencia en México, decidimos emprender un camino para favorecer el encuentro, el diálogo y la reflexión. Y aportar desde nuestras instituciones a la construcción de políticas de seguridad, justicia y reconstrucción del tejido social en nuestro país. Con esta Agenda Nacional por la Paz, se iniciará un proceso de diálogo con los futuros candidatos oficiales a la presidencia de la República y a otros cargos. Estamos tratando de buscar compromisos para emprender otros caminos distintos a la actual estrategia de seguridad en todo el país. Es la oportunidad de tejer palabras y corazones. Que la palabra sea el primer texto, el primer tejido de este encuentro. Y el análisis de la Agenda Nacional de la Paz, que anime a todos nosotros, a la ciudadanía, para acoger y también enriquecer la Agenda Nacional, para poder presentarla a todos los sectores de la sociedad. En lugar de seguir hablando solo de violencia, tenemos que dedicar nuestro tiempo, nuestra energía y todos nuestros esfuerzos a imaginar cómo es el entorno en el que queremos vivir. Solo así lograremos superar la violencia.